Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todo este material de Artemio que me ha llegado desde Milby. Si quieres ver todo lo que tengo, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro, os voy a presentar todo este material de Artemio que me han mandado desde Milby para ir haciendo proyectos para estas navidades. Como veis, tengo parte de maderitas, cosas que son de madera y decoración y por otro lado tengo papeles y pegatinas. Voy a empezar enseñándoles toda la parte de madera y luego os enseño toda la parte de los papeles y las pegatinas. Bueno, pues por aquí tenemos dos casitas que son tipo colgador, ¿vale? Que son para decorar. Estas son de madera y se pueden pintar con pinturas o forrar con papel. Bueno, pues ahí la creatividad de cada uno al poder. Bueno, como veis, se ven tanto por delante como por detrás, por lo tanto si las colgamos y giran se vería igual por un lado que por otro. Este es un ratoncito con una estrella y esta es la ratita que lleva un farol en la mano. Y lo mismo, se ve tanto por un lado como por otro. Por otro lado, tenemos estos dos kits que son iguales, que son como estos grandes, pero más pequeños. Estos se podrían colgar del árbol, lo voy a abrir porque con el plástico reflejan la imagen. Mirad, estos dos son iguales que estos dos más grandes que os acabo de enseñar, pero tienen un tamaño más pequeño. También son colgadores y lo mismo. La imagen se ve tanto por delante como por detrás. Y este kit además trae otra ratita que lleva en la mano, pues no sé, parece una bola o algo así. ¿Vale? Pues este sería el kit de tres, que es exactamente igual que este que tenemos aquí. Y luego por aquí, este también lo voy a abrir porque así no se ve nada. Esto es un Belén, un nacimiento, para decorar. Mirad, tiene las figuras del nacimiento como en forma de peón, madera. Esta sería la cuna para el niño Jesús. Y aquí habría que hacer pues a la Virgen, San José. Bueno, todas las figuras que queramos. Por aquí vienen las alas para pegarlas al ángel. Y la casita como tal, que sería el nacimiento, el pesebre. Entonces esto una vez que estuviese decorado, pues lo podríamos poner dentro y tendríamos nuestro nacimiento. Esta sería la estrella que iría pegada aquí. Y tendríamos un nacimiento, un portal de Belén hecho por nosotros. Esta es una actividad bastante buena y bastante bonita para poder hacer con niños. Que a estos les encanta pintar y tiene unas figuras muy fáciles que ellos mismos las pueden pintar sin ninguna dificultad. Y por último, tengo por aquí esta cajita que tiene detalles para decorar. Pues tiene casitas, guantes, pinos, calcetines, estrellas. Esto no es madera, esto son como figuras de goma eva o algo así. Pues para decorar tarjetas, álbumes, lo que queramos. Bueno, pues por aquí tenemos toda la parte de la madera. Y vamos ahora, voy a enseñaros toda la parte de los papeles y las pegatinas. Vale, y dentro de la parte de papeles y pegatinas, pues tengo como dos colecciones diferentes. Por un lado, tenemos esta que tiene unos colores más rojos y verdes, ¿vale? Con motivos de ratoncitos. Estas son pegatinas tipo chisboar, ¿vale? Y vienen tres hojas de pegatinas. Y luego por aquí tengo, de esta misma colección, un pack de pegatinas de 168 con efecto foil. Y bueno, pues mirad. Las voy a ir enseñando así un poquito para que veáis qué cosa más mona de pegatinas. ¿Veis? Con esto tenemos, pues para decorar nuestros diarios de Navidad, para hacer tarjetas, para hacer álbumes. Por aquí atrás tenemos todos los modelos que trae este pack de 168. Y luego dentro de esta misma colección, pues tenemos este pack que es para crear una ciudad. Mirad. ¿Veis? Con todos los papeles que trae dentro, que ahora os los voy a enseñar, podemos crear nuestra propia ciudad navideña. Voy a quitar esto para que lo veáis bien. Mirad. Este sería el modelo de lo que podemos hacer con todo lo que nos viene aquí. Que como veis son hojas sueltas de troquelados. Mirad. Todos estos son los componentes que necesitaríamos para formar nuestra ciudad. Aquí estarían los personajes, el coche con la caravana, más ratoncitos. Esto sería para formar el árbol. Estos árboles de Navidad que se ven por aquí. Se formarían con estos troquelados. Por aquí tendríamos para formar la casa. Y las, por aquí están las vallas. ¿Vale? Otra casa en otro color. Bueno, creo que esto es una actividad súper divertida para hacer con niños. ¿Vale? Creo que esto se lo van a pasar en grande. Más casas. Otra casa en azul. Bueno, pues como veis. Son todos los elementos que necesitaríamos para formar esta ciudad navideña que veis aquí en la ilustración. Ya os digo que a mí me parece una actividad muy bonita para hacer con niños y un regalo de Navidad para los peques muy original. Vale, pues por aquí este pack más o menos que era de la colección esta de los ratoncitos. Y ahora os voy a enseñar por otra parte el otro modelo que tengo por aquí. Esta es una colección de papeles cosicrismas que son 30 papeles. Trae dos modelos de cada uno. O sea que en total serían 60 papeles de 170 gramos. Y bueno, pues como veis son en tonos azules, grises, blancos. La verdad es que son unos colores. Como ya os imagináis. A mí me encantan estos tonos así tan pastel y tan delicados. Y bueno, pues creo que los papeles y las ilustraciones son muy bonitas. A mí estos papeles así con el dibujo tan grande me da mucha pena porque nunca sé qué hacer con ellos, cómo cortarlos para hacer una página, para hacer esto casi que más que lo veo para enmarcar y hacer una decoración navideña o algo así. Este papel de las tazas me parece espectacular. Estrellas. Casitas y árboles de Navidad. Este con un fondo de topitos y árboles de Navidad. Este con unos lunares en blanco y el fondo en azul. Más casas navideñas, en este caso con el fondo en azul. Árboles de Navidad. Árboles de Navidad. Una casa donde pone home sweet home. Este me parece también muy bonito para poder el marcar. Aquí el gatito con la taza de té o de café, los libros, la vela. Bueno, como veis son todos muy bonitos. Esta colección de papeles, los calcetines. Aquí un estampado un poco con todos los motivos, los gatos, las velas, las manoplas. Un estampado más con ramas. Un pajarito navideño. Este papel nos valdría perfectamente para hacer un layout. Poniendo la foto en el centro y haciendo alguna composición. Más pajaritos. Copos de nieve. Ay, perdón, me salto. Copos de nieve. Las tazas. Otro tipo de tazas, otro motivo. Este también es muy bonito para poder hacer un layout. Este es como el que hemos visto antes, pero con un fondo en azul más oscuro. Este me parece una preciosidad. El de los dos pajaritos aquí con la maceta y el fondo nevado. Las plumas. Otro fondo con casas, pajaritos, plumas. Más ramitas navideñas. Otro tipo de ramitas en otro tono. Este me parece también muy bonito con la ventana, la ilustración de la ventana con el gatito en el borde de la ventana. Este es como una guirnalda, pues también nos serviría para hacer una composición con un layout. Bolas navideñas, de diferentes formas, en tonos azules y grises. Más ramas navideñas. Y aquí ya empezaríamos otra vez a repetir. Pues esta sería la colección de papeles, que ya os digo, que a mí me parece que son muy bonitos y que nos pueden quedar proyectos espectaculares con ellos. Además, también a juego con esta colección, pues tengo también otro kit de pegatinas, de 168 pegatinas, también efecto foil. Y estas van, pues a tono, ya juego con este kit de papeles. Son los motivos que hemos visto en los papeles. El gatito en la ventana, los pájaros, la casa, la taza. Bueno, pues como veis son una preciosidad de pegatinas y hay muchísima variedad, ¿vale? Y que nos da para hacer muchísimos proyectos. Luego también están las pegatinas tipo chipboard, ¿vale? Pues igual que son con los mismos motivos. Las casitas, el gatito, la taza, cocos de nieve, las ramas. Son todos los motivos que vienen en los papeles, pues los tenemos aquí en las pegatinas. Y por último, tengo este kit que sirve para hacer la ventana, no sé si lo veis ahí, la ventana con el gatito. Es como una especie de shaker que nos viene por un lado lo que es la forma de la ventana y por otro lado nos viene todo el relleno y el gatito en la ventana para poderlo poner dentro. Esto lo haré en un vídeo para que veáis cómo se forma, si tiene aquí todos los pasos a seguir. ¿Vale? Pero como creo que esto se ve mucho más claro en un vídeo, pues haré un vídeo formando estas etiquetas para que os hagáis una idea de cómo quedan. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo el contenido de materiales que os he enseñado. Os animéis a hacer proyectos con alguno de ellos y si es así podéis etiquetarnos tanto a Milby como a Artemio como a mí para que podamos ver todos los proyectos que hacéis. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.